No puedo venir, aún no sabes hoy Y yo estoy esperando a que una vez me llegas No quiero dormir, pa' no soñar con vos Escribiendo esta canción, hundido ni sojera No quiero dormir, pa' no soñar con vos Escribiendo esta canción, hundido ni sojera No puedo dormir, aún no sale el sol Escribiendo esta canción, hundido ni sojera Quédame por no saberte amar Ya no sé qué hacer, de qué lado tú estás Dime qué vas a hacer, conmigo no me estás Dime qué vas a hacer, de que me estás regenta No puedo dormir, aún no sale el sol Y yo estoy esperando a que una vez me llegas No quiero dormir, pa' no soñar con vos Escribiendo esta canción, hundido ni sojera No quiero dormir, pa' no soñar con vos Escribiendo esta canción, hundido ni sojera No puedo dormir, aún no sale el sol No quiero dormir, aún no sale el sol Escribiendo esta canción, hundido ni sojera Yo no sé qué hacer, de qué lado estás Dime qué vas a hacer, conmigo no me estás Si no me vas a querer, sé clara y no vuelvas No quiero dormir, aún no sale el sol No quiero dormir, aún no llorando 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 No quiero dormir, aún no llorando